Dentro de 250 millones de años, se podrá caminar desde lo que hoy es Alaska hasta Australia, pasando por África y la Antártida, sin tener que mojarse los pies. Todos los continentes que hoy conocemos se habrán fusionado en una única gigantesca masa de tierra, Pangaea Próxima, rodeada de un océano que ocupará el resto del globo. Es lo que especula el geólogo Christopher Scottese, de la Universidad del Noroeste en Evensen, Estados Unidos, que lleva desde la década de los 80 desarrollando y refinando el proyecto PaleoMap, un atlas de la historia de los continentes terrestres y de lo que les depara en un futuro hipotético. Aunque de forma inapreciable para la percepción humana, los continentes no dejan de moverse. La litosfera, la capa más externa de la Tierra, que forma los continentes y el fondo oceánico, está resquebrajada y descansa sobre un manto de magma fluido. Los fragmentos de litosfera, llamados placas tectónicas, se desplazan sobre el manto a una velocidad que oscila desde los pocos milímetros hasta varios centímetros por año. La solemos comparar con la velocidad a la que crecen las uñas, ilustra Daniel García Castellanos, geofísico del Instituto de Ciencias de la Terra Yauma Almere. Es un movimiento muy lento para nosotros, pero a escalas geológicas produce un efecto muy grande. En un millón de años, un continente se puede mover kilómetros, añade en entrevista telefónica. Según el pronóstico de Christopher Scottese, uno de los primeros eventos que tendrá lugar antes de 25 millones de años, es que África colisionará con Yuracio y se cerrará el estrecho de Gibraltar. Empujada por el continente africano, la península ibérica rotará en la dirección de las agujas del reloj hasta que el norte choque con la costa francesa, dentro de 50 millones de años. Para entonces, el Mediterráneo habrá desaparecido por completo. Al encontrarse en una región con un clima muy seco, cuando se cierre el estrecho de Gibraltar, el Mediterráneo se evaporará en muy poco tiempo, añade García Castellanos, quien junto a su equipo demostró eso mismo ocurrió ya una vez, hace 6 millones de años. Mientras tanto, también desaparecerá el Mar Rojo, en su lugar, la presión de África sobre Oriente Medio generará una cordillera y Australia chocará con China. Dentro de 100 millones de años, la Antártida se romperá en dos. El fragmento más grande se desplazará hacia el norte y empezará a cerrar el Océano Índico. Esta parte de la Antártida terminará en una región tropical, mientras el otro fragmento se acerca hacia Sudamérica. En 125 millones de años, el Atlántico alcanzará su punto de mayor extensión. A partir de entonces, América, África y Yuracio comenzarán a aproximarse de nuevo. Lo que hoy es Brasil chocará con el sur de África dentro de 225 millones de años. Norteamérica también colisionará con África Occidental, lo que convertirá el Océano Atlántico en un mar cerrado. En 250 millones de años, se habrá formado el próximo supercontinente, al que Escotece ha apodado Pangíe Próxima. Del Atlántico no quedará más que un mero vestigio, y el Océano Índico se habrá convertido en un mar también confinado entre continentes, altamente salado y tóxico para su entorno, según Escotece. Pangíe Próxima estará rodeada por un único y enorme océano, Propantalasa. Lo que hoy son el Sáhara y la península ibérica estarán muy cerca del Polo Norte. No obstante, la Tierra no tendrá casquetes de hielo en los polos, ya que la temperatura media del planeta será 13 grados centígrados superior a la actual.